Ven conmigo que vamos a hacer un tour por nuestra escuela de inglés. Aquí es la entrada donde siempre queda alguien para ayudar a los estudiantes, contestar llamadas o ayudar con cualquier duda. También tenemos esta parte con algunas sillas y todas las banderas de estudiantes que tenemos de todas las partes del mundo. Eso es uno de los salones donde los estudiantes tienen sus clases de inglés. Tenemos varios, aquí están más salones. Salón 2, 3, 4 y muchos otros. Ahora vamos a conocer la sala de las computadoras. Te voy a mostrar. Este es el salón con las computadoras y todos nuestros estudiantes tienen acceso libre a esas computadoras para estudiar, hacer tarea y todo equipado para que puedan tener la mejor experiencia. También tenemos esa parte donde los estudiantes pueden venir a su break para comer, conversar y tener un buen tiempo. Ahora te voy a mostrar una de mis partes favoritas de la escuela. El salón de juegos, porque nada mejor que aprender inglés de manera divertida, ¿no? Entonces aquí hay juegos y un espacio donde nuestros estudiantes pueden venir durante sus clases o después y tener un buen tiempo. Así que aprender inglés puede ser divertido con Lomenglobo. Envíanos un mensaje hoy mismo que te vamos a ayudar con tu proceso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!